...podría ser presidente de la nación, ya está, Urtubey en plena campaña considerando su candidatura para las próximas elecciones y habló de todo, habló de una fuerza política integrada con otras fuerzas, habló de coaliciones y claro, incluso incluyó al masismo. Bueno, a ver qué dijo, con el PJ solo no alcanza, hay que trabajar con otras fuerzas y allí entraría el masismo. Urtubey apuntó que el frente electoral peronista en el que piensa incluye a Sergio Massa y también a otros partidos provinciales. Tenemos que ir a algo mucho más amplio que el peronismo, insistió. Sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández no tiene que ver con esto, porque ya tiene un espacio político definido. Nosotros estamos planteando una opción a futuro y ella expresa algo claramente diferente, resumió Urtubey. Luego de considerar que el partido justicialista está en una situación calamitosa, también afirmó que el tema jurídico de la intervención no lo escandaliza, que el partido tiene que saber qué es lo que quiere expresar.